A través de la gestión de Coyaguasi representada por su fundación educacional y con la colaboración del municipio de Pica, se llevaron a cabo las obras de mejoramiento y habilitación de espacios de convivencia en la Escuela de Matilla. Se trata de trabajos realizados en el patio de recreo ubicado en el sector alto del establecimiento educacional, junto al nuevo espacio creado en el jardín infantil que lleva el nombre de Ser Feliz, Jugar y Aprender, y que contempló obras que permiten dar mayor seguridad y comodidad a los alumnos. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del alcalde de Pica, Iván Infante, el director ejecutivo de la Fundación Educacional Coyaguasi, Jaime Arenas, acompañados de la directora de la Escuela, Celinda Barrasa. De esta manera lo habilitamos con una infraestructura que está pensada para ellos y que además incorpora la accesibilidad universal para que si hay niños con necesidades especiales también puedan acceder a la educación. Así que estamos muy contentos, ustedes pueden ver cómo ya los niños están disfrutando de este espacio y cómo la comunidad es beneficiada a través de una colaboración continua por parte de nuestra compañía. Feliz porque yo siempre, mi prioridad son los niños y me llena el alma de alegría de saber que los niños tienen más espacio de entretención. Las obras realizadas en el establecimiento consistieron en la modificación de la estructura existente como sombreadero y radier, la instalación de una cubierta de placa sándwich de alta aislación térmica, como también una malla plástica que protegerá a los pequeños de los rayos ultravioleta. Lo realizado en Matillas se suman los trabajos materializados en Padre Alberto Hurtado, vertiente del saber y Escuela San Andrés de Pica, además de la Escuela de Chanavallita.